bienvenidos a un nuevo vídeo para monster legends en el vídeo del día de hoy continuaremos con lo que sería la review a cuentas de su principalmente ya que bueno digamos que ya no lo hago cada semana no acabarás cada dos pero bueno mejor tarde que nunca ya que como lo he dicho dado que la lista es algo larga pues bueno y cada uno requiere al menos 20 minutos al menos para cada cuenta para poder ver lo que sería lo que sería en la distribución de las islas monstruos en el equipo de defensa ataque copas cosas así así que bueno el primero del día de hoy digamos sería un tal diego ya que digamos su nombre lo dejó en uno de los comentarios y bueno aquí no era digamos que hoy le tocaría lo que sería su propia vista por así decirlo ver digamos explicar un poco los consejos explicar digamos qué forma se puede mejorar si se necesita algo recordando siempre de que lo que yo digo aquí son solamente consejos ya dependerá de cada uno si quiere digamos continuar o seguir con lo que aquí se dice y bueno para este punto voy a colocar una música de fondo ya que aquí el muerto el juego no tiene ningún sonido entonces digamos que ya será el regiro del futuro el que se encargará de eso digo bueno esto ya le va a decir que al menos algo algo va a pasar y bueno primero el nivel nivel 97 ya allí digamos superó el umbral del que sería el máximo de la cantidad de oro que te pide es decir ya a partir del nivel 95 para arriba ya te pide lo que sería 200 millones de oro el cual es el reto que bueno actualmente está para poder sacar lo que serían 20 gemas si no estoy mal entonces al menos con la cantidad de hábitats habrá que ver en qué rango están pero muy probablemente tal vez a lo justo a lo justo llegue a lo que sería la cantidad de 200 millones en dos días ya que esa es la cantidad de tiempo que te da el juego para poder completar lo que sería ese reto de oro ahora viendo un poco la distribución veo que no tiene ninguna isla en específico con respecto a principalmente a los elementos la verdad lo que se recomienda siempre es de que en una sola isla coloques lo que sería el elemento planta supongamos aquí y tengas lo que sería potenciadores de ese mismo elemento para así poder aumentar la producción de oro un 40 por ciento sé que muchos dicen de que tal vez no funciona mucho que no se nota mucho pero sea de eso si lo vemos digamos a corto plazo pero a la a largo plazo supongamos que tuvo producción de oro normal sin potenciadores es de 100 millones al día supongamos si tienes lo que serían los potenciadores en todas las islas supongamos entonces ese 40 por ciento suma a lo que serían los 100 millones es decir prácticamente estás produciendo lo que sería 40 millones más por así decirlo entonces en total en un solo día produces lo que sería 140 millones eso obviamente si lo vemos con esa cantidad obviamente mientras más oro generes más se nota lo que sería la producción de oro por medio de los potenciadores aunque aquí está intentando comenzar pero solamente tiene lo que sería el elemento planta y digamos bueno el elemento tierra pero no significa que estén solamente monstruos del elemento tierra la verdad esto es algo que se tiene que hacer principalmente desde que se comienza ya tienes que ir de a poco en poco sé que estos potenciadores quieran o no son caros porque si no estoy mal el de oscuridad que creo que es el más caro cuesta tres millones de oro si no estoy mal o si mal no recuerdo pero es una inversión digamos que a largo plazo te va a funcionar ya que esa producción de oro prácticamente ya una vez compres todos los potenciadores es algo que se vuelve permanente o sea es una producción de oro que se queda para siempre directamente y se puede seguir aumentando simplemente con colocar runas de oro así que bueno digamos que sería al menos el primer consejo con el oro el segundo la comida pues bueno la tiene toda en un solo lado esto digamos ya es gusto de cada quien la verdad sea para optimizar el espacio se recomienda colocar siempre las granjas tal que así prácticamente ocupando el menor espacio posible o intentando colocarlo en donde menos espacio o ocupe digamos ni bueno con respecto a lo que sería cruces y torre ni dale pues bueno tiene lo que serían los dos el árbol y la montaña está bien la torre a nivel va va máximo que prácticamente es algo que sirve bastante constructores que la verdad es algo pequeño que no se puede ver pero al menos aquí veo uno no sé cuántos tiene pero en teoría debería tener el número más mágico digamos que son cuatro prácticamente ya que con cuatro constructores ya puedes hacer todo lo que tú quieras el quinto digamos que siempre lo puedes comprar pero el quinto quiero no cuesta 200 gemas entonces ya es algo que duele digamos entonces bueno bueno eso sería al menos con respecto a lo de sus islas y el oro la verdad yo recomiendo al menos que intentes optimizar lo que sería la ubicación de los monstruos y los potenciadores usando de por medio digamos si no tienes mucho espacio usando de por medio el el arca si digamos pasas a un monstruo para el arca pasas el que tú quieres para su hábitat y así estás consecutivamente cambiando y cambiando esa sería una de las formas si no tienes espacio en los hábitats para poder ir haciendo ese ese cambio eso sí va a llevar tiempo que eso digamos es una de las cosas que se debe hacer siempre en monster legends así que bueno ahora veamos qué monstruos son los que tiene principalmente ya que aquí se pueden ver el primero que tenemos que ver o sea por simplemente tradición digamos ya que es uno de los monstruos que se usa bastante el cual es senfira que no la tiene así que bueno eso digamos puede llegar a afectarle un poco en lo que sería el bounty ya que senfira a pesar de ser un monstruo legendario prácticamente le puede sacar uso de lo que es el el bounty digamos que ha estado siendo opacada un poco más por lo que es albinaza y y hombre 2 con respecto a los recientes cambios en el cual ya no se le puede colocar lo que sería guardia baja al fugitivo y en algunos casos ya no se puede colocar lo que es congelación y odia congelación por así decirlo entonces digamos que hay tal vez es en donde ha sido opacada un poco más senfira ya que senfira digamos con comba más con lo que sería el combo de odia guardia baja o odia congelación principalmente mientras uno se digamos mientras un monstruo controla y aplica el odia congelación senfira es la que se encarga de colocar lo que es el daño doble y el potenciado grupal ya que de esa forma al menos aumentas el daño también al atacante pero bueno digamos que son cambios un tanto recientes que ha incorporado social point y que ha hecho que muchos monstruos que no se usaban prácticamente en el bounty y algunos que sí se usaban hayan salido o hayan entrado al meta del bounty ya que ahora digamos se utilizan otros monstruos como por ejemplo albinaza aunque este monstruo digamos ya desde un principio se usaba pero no era muy común digamos así que bueno que monstruos tiene dado la cantidad de monstruos que vi que creo que eran 302 es muy probable que este jugador sea algo nuevo aquí en monster legends de que los monstruos que tiene aquí los haya conseguido en más de algún cofre eso la verdad es bastante probable tiene algunos de los que solían ser tops como lord nevotus cosas así si bajamos un poco más pero bueno tiene a lord inheritor al rango 3 un monstruo de la era apocalíptica uriel el divino rango 3 está bien al menos pues tiene su monstruo de control que se usa todavía en en el meta todavía se sigue usando luego de que salió hace muchos años creo que ya va para tres años desde que salió serpente rango 2 que bueno es uno de los que se está usando en el bounty actualmente debido a los cambios que han estado surgiendo digamos que serpente se ha vuelto a alzarse aunque siempre se usa bastante pero de igual forma siempre existen digamos mejores a atacantes especialistas que un serpente que simplemente puede hacer el daño en el bounty tiene a aquí nato narra a rango 3 que bueno es un buen tanque que te puede servir desde ese rango canada en guan guana rango 2 que bueno también es un soporte que se puede usar bastante y que bueno es digamos como el soporte ideal ya que deshabilita rasgo elimina negativos positivos cura potencia entonces prácticamente te hace de casi todo entonces es uno de los soportes que puedes tener siempre en cualquier combinación y luego siguiendo bajando de grey de cutula que es un monstruo top también que se usa mucho en las defensas o sea prácticamente se ve cada 2 por 3 ahora y se seguimos bajando sky call que lo tiene a rango 2 que bueno la verdad está bastante bien al menos sea lo ideal es intentar sacarlo a rango 3 ya que ahí es donde tiene su mega provocación al menos y luego bajando un poco a la era avisar que como ya entramos colosus rango 2 no sé la verdad porque quisiste subir a un colosus pero bueno si le puedes sacar más de algún uso pues bueno úsalo bastante ya que bueno no es el mejor pero si le puedes sacar algún uso a ese rango pues bueno úsalo y luego era al fina que no es que tenga mucho bruza rango 1 cálida rango 1 que bueno este monstruo si no tienes ningún otro prácticamente cálida la puedes usar perfectamente es un monstruo que puedes usarlo de control y atacante ya que sus individuales son bastante fuertes y tiene un grupal de no que o bastante simple pero al menos tienes la posibilidad de controlar con un atacante por así decir luego mortal min rango 1 mama maccarra dolores yelimer rango 2 al menos tiene uno del pvp a rango 2 magoa rango 1 de un banner rango 1 que desde rango 0 se puede usar prácticamente un man es otro monstruo top que está ahora mismo en el meta por el hecho de que hay bugs y por el hecho de que también es fuerte por lo cual digamos que ahí está un poco su situación pero es un tanque que se puede usar desde rango 0 o sea yo lo uso a rango 2 y logro ganar con algunos combates digamos principalmente contra el mono y bueno ya si sale una combinación con counter para el dumbane pues bueno ahí sí obviamente pierdo los combates pero incluso desde rango 2 se puede seguir usando entonces está bien yoshisama rango 2 al menos ya está jugando el pvp un poco más seguido para sacar a los monstruos gratis a rango 2 que como ya lo he dicho si puede sacar a los monstruos gratis a un rango alto siempre viene bien de forma gratis porque esos esos monstruos gratis después se convierten en recursos para los monstruos top a largo plazo yoko rango 3 que también es una siendo honestos digamos es uno de los peores monstruos pero como ya dije si lo tienes a rango 3 al menos úsalo para estar sacando recursos de la mazmorra de forma consecutiva para luego subir a los que si son realmente importantes y luego finalizando con a era alfina pues bueno killamanser flame monster y comenzando con a era multiversal tiene a branquio rango 1 y a mimense que no suene mal el nombre mimense rango 1 que bueno al menos ya sólo le faltaría un monstruo más a rango 1 y al menos ya puede intentar completar lo que sería los primeros dos pisos de la caverna de ascensión y ir comenzando a sacar lo que son los recursos de la era multiversal de forma gratis y bueno si puede sacar a un branquio a rango 3 viene bien porque entonces así para la otra temporada cuando cuando saques al otro monstruo a rango 3 ya tienes dos por lo cual ya al menos ya puedes escalar más en lo que sería la caverna y cuando ya tengas tres pues ahí sí ya puedes intentar completar ya que con tres monstruos al menos llegas casi al final pero bueno como ya lo dije posiblemente sea un jugador que es algo nuevo algo nuevo y bueno la verdad está bien que existan jugadores nuevos y todo el consejo que yo te doy todo lo que sea gratis sácalo de forma gratis sean gemas sean monstruos por un poco por muy malos que sean estos monstruos digamos aunque sólo sirvan para producir oro ese oro después te genera gemas con las gemas bueno con con el oro te generas comida con la comida te generas gemas con las gemas te compras a los monstruos con los monstruos vuelves a va a producir oro y así sigues consecutivamente entonces mientras más monstruos tengas más 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 oro es el que generas mientras más oro generes más comida es lo que sacas y mientras más oro y comida saques más gemas puedes llegar a sacar eso digamos es el método que se usa siempre y el que yo he usado desde tiempos antiguos entonces digamos que su funcionalidad sirve es que bueno digamos que sería al menos todo con respecto a sus islas y sus monstruos no vi si tenía ancestros que yo sepa no ya sólo componer esto no no tenía ninguno digamos es un poco la mala suerte pero bueno digamos que al menos si puedes intentar usar a los monstruos que ya tienes pues bueno siempre puede llegar a servir y con el diseño de las islas como ya dije intenta ir comenzando esto de a poco en poco al menos vas colocando y esa producción de oro siempre te vas te va a servir en especial para los retos de oro que es en donde se pueden sacar las 20 gemas de forma digamos cada dos semanas de forma gratis y la producción de comida si puedes sacar las 20 gemas cada semana pues bueno ya tienes prácticamente en una sola semana de forma gratis sólo por oro y comida ya tienes 40 gemas y si lo sumamos a la mazmorra y si lo sumamos a más cosas digamos que en una semana perfectamente puede sacar 100 gemas gratis entonces solamente es de que sepas acumular acumular y acumular y listo así que bueno ahora mismo iríamos a lo que sería su perfil así que ya los veo y bueno aquí estaríamos en lo que sería prácticamente su perfil del multijugador y bueno por lo que veo aquí mismo es de que intercambia lo que sería el equipo de defensa y de ataque esto es bueno y a la vez es malo porque bueno porque al menos pues al menos tienes lo que sería un equipo más o menos decente para el equipo de ataque intuyo intuyo de que el equipo de ataque que usas es al señor como se llamaba este al yoko junto con kinatum y uriel el divino entonces como estamos viendo no es que tenga mucho daño el yoko y efectos de tortura al menos yoko necesita sus turnos extra entonces es lo único digamos que le tienes que colocar espadas pues bueno si puedes intentar conseguir equipamiento y luego con kinatum pues bueno como está en el equipo de defensa tiene full vida bueno al menos te va a intentar resistir al menos un golpe ya que últimamente los monstruos quitan mucho que ni un millón prácticamente lo soporta uriel el divino con habilidades que prácticamente se basan solamente en torturar no le dejo el grupal de posesión eso puede llegar a ser algo importante aunque obviamente si se enfrenta con esquivarias pero bueno ahí está lo único y luego serpentex que bueno es el que lleva full fuerza habilidad espejo con daño triple esto hay que tener mucho cuidado ya que si te lo poseen por desgracias el serpentex se devuelve a sí mismo entonces hay que tener cuidado y los dos grupales tal vez el grupo el individual de luz para tener más efectos de tortura ya que al menos así puedes intentar cambiar esta habilidad por lo que sería el grupal de posesión así los dos efectos de tortura digamos son serpentex el que lo hace y uriel el divino prácticamente se dedica a lo que sería controlar y limpiar efectos positivos y negativos cuando pueda equipamiento en el serpentex pues bueno trampa de volcán que se está bien esencia de shadowyna también está bien es lo que suele verse siempre talento digamos que de la era silvestre sólo los de la era saga son los que puedes usar ya los demás casi nunca uriel también esencia de shadowyna vara de mors está bien prácticamente es un equipamiento que sueles ver siempre en un uriel el divino y kinatum armadura bueno armadura de texis y de mors aunque es a nivel 1 lo ideal es tal vez intentar conseguir la de badamelter y la de turtelion que suelen ser las dos gratis que se pueden crear y van bastante bien con un kinatum ya sea una de cada una o una o dos juntas digamos o dos de cada una entonces prácticamente y ahora las copas más máximas por lo que se ve ha estado llegando a lo que sería ligas de campeón la verdad lo recomendable es intentar llegar al menos al legendario 4 pero sé que prácticamente en lo que es campeón 1 legendario 4 ya hay equipos que son por así decirlo nivel 150 y que tienen muchas cosas entonces es algo complicado llegar al menos si no llevas un buen equipo que puedas soportarte bien como uriel el divino si lo sabes usar a menos que lleves un buen atacante tal vez necesitarías que serpente que esté un rango más alto ya con eso te puedo digamos intentar asegurar de que tal vez puede llegar a lo que sería el legendario 4 y luego los los monstruos pues bueno como ya vimos tiene a branquio que bueno solo por estadísticas tal vez lo puedes intentar de usar de atacante en lo que sería el equipo de ataque ya que quien quiera o no al ser de una generación más reciente solo por el número que tiene pues va a ser bastante daño pero ya si lo comparamos con los monstruos de su misma generación ahí sí obviamente es uno de los peores y todo pero si lo vemos con generaciones antiguas pues ya te digo los monstruos multiversales tienen digamos posibilidades de ganar contra otros y también puedes usar a mí mense como un tanque en el equipo de ataque simplemente colocales runas grupales y una runa de vida digamos para que pueda soportar al menos un golpe teniendo su provocación y con sus habilidades que también tiene una que se coloca evasión con la mega provocación pues bueno al menos puedes intentar sobrevivir con este monstruo no es un tanque como tal ya que solamente tiene dos habilidades de 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 tanque sólo dos el resto como ya estamos viendo sólo son cegueras reducciones del daño y ya entonces bueno habrá que ver cómo se puede usar este monstruo que yo sepa es uno de los de los peores pero no significa que no se puede usar ahora puedes usar también a un dumbane en el equipo de ataque así digamos no estás cambiando no estás haciendo cosas diferentes o lo puedes colocar en el equipo de defensa también como ya dije un dumbane funciona desde rango cero o sea un dumbane lo puedes usar desde ese rango ya que encima de que es un anti tanque también digamos es un tanque que tiene provocación y que se cura a sí mismo entonces puede llegar a servir y también si puedes llegar a usar una cálida o incluso un jelly mero aunque cálida como ya lo dije a pesar de que es atacante también se puede usar como control debido a esto entonces digamos que existen diferentes combinaciones y yo intentaría usar tal vez a una cálida con otro soporte en el equipo de ataque de esa forma no no estás intercambiando porque lo malo cuando intercambias equipo es cuando tú haces un combate aquí cuando el enemigo que venciste busca la venganza cuando él hace la venganza el equipo de defensa con el que tú hayas atacado por así decirlo en este caso serpente sería el único que se queda aquí o prácticamente yoko la defensa con la que tú dejaste cuando atacaste es la defensa con la que él se va a encontrar supongamos que él usa este equipo para el ataque y gana con este equipo cuando los rivales busquen la venganza supongamos que yoko es el que está en la defensa cuando él hizo el ataque entonces lo que van a encontrar los enemigos es al yoko solo digamos que sería un tema totalmente diferente si ya colocaras lo que es un equipo solo para defensa y un equipo solo para ataque ya que entonces significa de que siempre se van a encontrar con la defensa que tú tengas sea venganza sea digamos combate normal ya ellos siempre van a tener la misma defensa pero si lo cambias la defensa también cambia debido a que ellos digamos combaten contra lo que eras contra la defensa que tenías cuando les hiciste daño supongamos ya es algo lioso esto pero es así como funciona el juego desde tiempo inmemorial así que bueno digamos que eso fue al menos todo con respecto a su cuenta como ya dije está bien o sea como va comenzando está bien pero solamente haría esos pequeños cambios lo único tal vez tal vez es ahí en donde tal vez te digo es de que a mi parecer subiste muy rápido el nivel porque porque un jugador es cierto tienes monstruos al 130 tienes algún que otro de la nueva generación pero con este nivel en los tiempos de antaño prácticamente es como si te consideraran un noob porque subir muy rápido o sea no significa que directamente puedas llegar a conseguir mejores cosas lo ideal es de que siempre digamos se trate de ir un poco lento con respecto al nivel al nivel del jugador porque porque este nivel 97 ya te soy sincero no concuerda con lo que aquí se mostró porque porque es muy probable que haya subido muy rápido entonces es muy probable que estés sufriendo ahora mismo con los recursos del juego que te falte oro que te falte comida que te falte espacio que te falte todo entonces esa es la razón el haber subido muy rápido esa es la única razón y que bueno espero yo que al menos puedas componerte ya que si se si si se puede componer de eso ya que hasta yo mismo lo hice en el pasado yo en el pasado subir muy rápido y me costó conseguir monstruos ya cuando digamos pude estaba estabilizar lo que es la producción de oro fue cuando ya entonces digamos ya todo se puso de acuerdo al nivel que yo tengo entonces como ya dije todo debe concordar con el nivel que tú tienes si no con si no concuerda con el nivel entonces ahí es donde tienes las dificultades principalmente para poder producir lo que es el oro la comida y los monstruos junto con las gemas que suele ser el recurso más importante y el que te abre las puertas para todos lados y bueno digamos que ese es el método que yo uso y el que recomiendo siempre no subir muy rápido ya que entonces después se sufre bastante yo lo digo se sufre bastante ahora la siguiente persona alejandro de jesús que es el número 2 que se va a ver ahorita vamos a ir a ver lo que sería sus islas para ver el diseño el nivel y todo y bueno este es un nivel 100 por así decirlo y esto ya le va a confirmar que el es el que sigue y bueno viendo el diseño de las islas o sea podemos ver un poco la diferencia no o sea con respecto a la anterior persona tres niveles de diferencia pero este señor ya tiene lo que sería esta isla más o menos comenzando a llenarse lo único que estoy viendo bueno si tiene o sea tiene los potenciadores de un solo elemento en una sola isla tiene aquí el fuego aquí tiene el de magia aquí tiene el de tierra aquí tiene el de metal aquí tiene el de planta aquí tiene el de agua y bueno le faltaría uno que es el de eléctrico que no lo veo pero bueno digamos que eso ya de a poco en poco porque aquí no bueno no me di cuenta de esto la verdad que aquí tenía todo junto pero bueno él será el que deberá de administrar eso que bueno tiene al tener los tres elementos no significa que es que sea malo lo único que tiene que estar mezclando digamos entre diferentes hábitats y todo colocar a los monstruos correspondientes a ese mismo elemento y si salen monstruos por ejemplo del elemento trueno y luz pues bueno ya es más fácil para él combinarlo y ese plus de oro al menos en lugar de que sea de un 40% si lo sabes hacer puede llegar a aumentar incluso a un 80% entonces siempre es de tener cuidado porque también significa de que en una sola isla se está ocupando todo el oro y puede que no sea más costo bueno no pueda funcionar bien con respecto a la costo eficiencia es decir no se conoce a ciencia a cierta digamos si una isla con tres elementos produce más que una isla con solamente uno entonces eso digamos es lo único que no se conoce hasta ahí si ya no llego yo esas ya son cosas más un poco más específicas digo bueno viendo la cantidad de vida pues bueno considero yo que tal vez llega a lo justo a lo que es la producción de los 200 millones puede que incluso más en esos dos días a no me sorprendería si produce más oro que eso ahora lo otro más importante donde tiene aquí tiene el árbol y la montaña y la torre así que está bien al menos con respecto a eso tiene lo que sería una buena producción de cruces tiene espacio para estar haciendo eso esos cruces así que bueno ahora con respecto a los monstruos que sería lo más importante por lo visto ha sacado los recursos del libro de cómo se llama de los novatos ya que hay dan gemas yo no lo he completado porque aunque es muy fácil pero bueno digamos que ya la el laboratorio está completamente lleno entonces esa es la única cosa ahora se enfiran no hay así que bueno al menos por ese lado puede que esté sufriendo ya que al no tener una senfira o sea prácticamente una senfira aunque sea un ley legendario se le puede dar más algunos ahora con respecto a los monstruos míticos con el nivel que tiene al igual que el anterior no me sorprendería que sea un jugador un tanto nuevo por así decirlo pero que hayas bueno que digamos conozco un poco más sobre cómo administrar las islas ya que en cambio con el cosa con el mismo nivel el anterior digamos no es que tuviera demás de demasiado y este con el nivel siempre bueno al menos tiene un un poco más tampoco es digamos lo ideal ya que el nivel 100 también digamos que lo ideal es que ya tenga todo lleno y al menos teniendo ya la producción bien de oro por así decirlo ahora los monstruos por fortuna y por desgracia tiene a canina ya que con que fueron sacados del bounty por así decirlo o sea ya no los puedes usar debido a que ahora todos los fugitivos van a tener lo que se conoce como inmunidad a la guardia baja por lo tanto ya no puedes combinar a estos monstruos eso sí es algo malo pero bueno decisión por parte de social point ahora tiene monstruos de la era metropolitana o sea tiene casi todos de la era corrupta no tiene a todos por lo cual bueno sí creo que si lleva es algo nuevo aunque tal vez lleve ya bastante tiempo ya quiero no también los de la era apocalíptica tiene a casi todos entonces no me sorprendería que lleve desde la era apocalíptica de esta era galvanos que 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 querubicupi un uriel el divino y falta uno que no lo veo bueno elvira demon slayer ya no se usan mucho sí porque ya fueron sacados del meta o sea el mono prácticamente vino a expulsar a tanto a galvanos elvira y querubicupi del meta uriel el divino todavía se usa ya que digamos hace buena sinergia con el mono para poder hacer digamos sus combos luego en la era silvestre tiene a amanía quinatum pero no tiene a un serpentex eso es lo único digamos ya que el serpentex al menos es como el atacante general de la era silvestre que es el que más daño puede llegar a hacer pero al menos tiene a un quinatum a rango 4 que de tanque pues le puede llegar a servir bastante en la era galáctica tiene a canaín wang wang a rango 4 está bien ya que es un soporte que lo puedes usar en cualquier combinación cualquiera sea da igual la situación cualquier situación puedes usar a un canaín wang 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 luego tiene a que necro rango 4 que es uno de los comodines digamos de forma general que puedes usar en el bounty ya que prácticamente cualquier fugitivo le hace triple daño cualquier digamos a los únicos con los que falla es con aquellos fugitivos que tengan elemento oscuridad y elemento fuego sólo con esos son los únicos que falla pero ya de ahí contra todos los demás da igual el que sea pues bueno y si tiene el daño triple luego tiene a resultó un bueno pensé que estaba a rengotras no sé por qué vi que estaba rengotras pero no luego tiene de grey de kutubulu el que no vi es que no tiene alumuna igual eso es lo único que hace ser un monstruo que quiero no que cuando salió fue de pau pues bueno sólo lo único luego clavos rango 3 que bueno otro atacante que puedes llegar a usar ya que tiene grupales fuertes individuales fuertes también mauser rango 1 bueno ya entramos a la era abisal quinda aéron rango 3 un buen soporte no es el mejor pero al menos sirve de algo puede pasar turno al menos blaster con bueno como no tiene atacante fuerte fuerte al menos blaster con para cuando sean fugitivos de planta puede llegar a servir luego tiene a ruar el gank y tron rango 3 son lina rango 3 está bien al menos tienen monstruos de control para poder usar ya sea en cualquier lado lisa rango 3 univor que fue gratis por así decirlo princes val que también fue gratis rango 4 y un b2 que si no tienes a una senfira pues bueno un unión b2 es un reemplazo para así decirlo no es un reemplazo como tal porque una senfira elimina negativos y coloca evasión por lo cual para aquellos fugitivos que hagan da que hagan mucho daño o que controlen pues bueno una senfira puede llegar a digamos hacerles un poco de de counter con esa evasión luego ponflon rango 3 rango 4 que diga está bien o sea prácticamente es uno de los que se usa en el bounty ahora mismo melenao rango 3 también está bien y luego entramos a lo que sería la era alfina evila y yo que fue uno de los monstruos gratis está bien o sea prácticamente cualquier monstruo gratis como ya lo he dicho rango 4 está muy bien porque ya prácticamente con este monstruo gratis que es malo puedes intentar sacar recursos de la mazmorra o sea con un monstruo gratis o sea ya con ese farmeas recursos para los monstruos que realmente valen la pena learnata rango 4 si está bien o sea estamos viendo un poco la diferencia cuando el nivel corresponde un poco a lo que es digamos la experiencia o los monstruos que hay entonces yelimer rango 4 está bien mortal min rango 3 prácticamente a los monstruos gratis a los que tiene bien luego dumbane rango 3 como ya lo dije es uno de los top que se usa prácticamente todo el mundo lo está usando yo incluido joshisama rango 2 aquí tal vez ya flaqueo un poco pero tampoco es que este sea muy importante aunque si es un potenciador que se suele usar en el bounty yoko que bueno como ya dije es un monstruo algo malo pero bueno si más de algo se puede servir para la mazmorra pues bueno ahí está presente y flinga rango 3 que muchos lo consideran el reemplazo de lo que sería skygol pero no tampoco es que sea malo digamos a una mega provocación en cada generación nunca está mal nunca o sea siempre es lo ideal intentar detener a lo que sería el tanque el control el soporte y el atacante de cada generación o sea ese ese monstruo que se le puede considerar como él por así decirlo de cada rol para cada generación siempre viene bien y luego con la era más reciente con la era multiversal tiene a su perfume es huidaga y branquio rango 2 que ya lo tiene a rango 2 y a mimense rango 2 está bien ya que al menos con estos dos ya puede intentar digamos bueno con estos tres ya puede al menos intentar pasarse lo que sería la mazmorra de de bueno la la caverna multiversal al menos hasta el piso 2 al menos ya puede ir sacando recursos de a poco en poco a largo plazo eso va a poder ir aumentando hasta el punto que ya pueda sacar todo por así decirlo cada día y bueno al menos por lo que estoy viendo si o sea prácticamente es una cuenta que ve de a poco en poco va subiendo bastante prácticamente o sea tiene a varios monstruos a rango 3 por lo cual la producción de oro no está sufriendo ya que mientras más rango tengan los monstruos más oro es el que producen entonces digamos que eso también influye bastante en la producción de oro mientras más rango tenga más oro vas a producir y por ende más comida y más gemas y más motos ahora ancestros pues solamente tiene uno por lo visto que es el que el calor está bien ya que yo me he enfrentado a varios calores en el pvp y si no llevas deshabilitación del rasgo este señor aguanta como los dioses o sea no hay quien lo mate con su vida y todo ya bueno digamos que con respecto a la producción de oro pues si estoy viendo que está bien o sea no hay nada malo ya prácticamente viendo el rango ya de los monstruos sean sí o sea creo que llega completamente a los 200 millones de oro la comida no te sabría decir al menos las granjas las tiene ocupando el poco espacio y bueno dije que era algo nuevo pero esto me confirma que no sea esta taberna prácticamente solo los viejos los muy viejos tenemos esto con el coliseo digamos entonces bueno ya tal vez hayas dejado el juego algún tiempo puede ser pero bueno porque que yo sepa esto ya para los nuevos que sepan no lo pueden crear alguno que me confirme ahí solo somos los más viejos los que tenemos eso hay que bueno creo que eso sería al menos con respecto al diseño de las islas o sea estoy viendo que está bien las granjas están ocupando el menor espacio posible como ya lo he dicho si tienes duda de cómo administrar eso ya en mi canal ya hay un vídeo en el cual te muestro el diseño para cada una de las islas entonces ahí puedes ver digamos un poco como sería al menos de forma general la mejor distribución sé que existen otras sé que existen otras pero eso ya son un poco más complejas y tal vez un poco más específicas que no se encuentran disponibles de forma rápida pero al menos el que muestro pues bueno ese sí lo puedes encontrar ya sea en el disco de información o en el disco de nuestro canal por ese estilo o sea ahí están las imágenes por si tienes dudas así que bueno creo que eso sería al menos todo con respecto a sus islas así que ahora iremos a ver lo que sería el perfil del jugador así que bueno como siempre ya los veo y bueno aquí estaríamos en lo que sería su perfil del multijugador y bueno veo que estás usando hacks verdad o sea prácticamente esto es un hack ten cuidado de que no te denuncien por así decirlo bueno su equipo de defensa y su equipo de ataque su mejor temporada ha llegado hasta legendario 4 pero fue durante la temporada 6 del de la temporada 5 de la era alfina por lo cual eso me da entender que le está costando un poco llegar a lo que sería el legendario 4 ahora equipo de ataque que es el único que se puede ver que cae canaín wang wang bueno tanto anuncio de esto canaín wang wang deshabilitación individual grupal individual y grupal de limpieza imagino que esto es para quitarse a lo que son las evasiones y las elviras que están presentes al menos en campeón por así decirlo ya que ahí sí en donde go gobiernan todos los monstruos antiguos máscara de thorbach y amuleto de antrarian sólo te falta el cuerno de críder para ya tener digamos a un canaín wang wang perfectamente equipado ya prácticamente con eso te funciona en cualquier situación y lisa como atacante sí bueno lisa es uno de los monstruos que tiene bastante daño pero creo que necesita estar a rango 5 no significa que a rango 3 no pueda llegar a ser bastante pero con el nivel de runas es muy probable que sufras con el daño un poco y kikinatum komotan que dos runas de vida está bien y habilidades sólo para estarse curando gracias al kina gracias al canaín armadura de moksha y armadura de badamerter está bien o sea prácticamente con eso sirve bastante y uno de los talentos gratis que bueno este es uno de los poquitos que se puede usar ya que después de ser dañado por una habilidad si la vida del portador está por debajo o sea prácticamente le da armadura entonces está bien prácticamente y en lisa no me di cuenta que equipamiento el que tenía espada uy tiene la espada patrulla de electra esta espada funciona más con just in justice o sea con ese monstruo esta espada está rota y el escudo patrulla de electra no está mal ya que al menos le da un poco de supervivencia lo que sería a la misma lisa si está bien o sea está bien al menos luego el equipo de defensa o sea son prácticamente los dioses de monster legends los dioses de la creación entonces como ya dije ten cuidado de que no te denuncien por hacks ya que esto puede llegar a ser digamos un poco lioso para más 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 de alguna entonces bueno ahora como ya vimos tiene a calor aquí tal vez yo recomendaría dejar a calor en el equipo de defensa por por qué porque como estás en liga de campeón casi no hay ningún monstruo digamos que puede hacerle counter y si lo hay pues son muy pocos simplemente es con que lleves un soporte que le limpia efectos negativos y ya te aseguro yo prácticamente este monstruo es muy duro de matar debido a su rasgo este ya que éste evita que le puedan quitar vida de forma por por porcentual sea del 50 sea del mismo 30 sea por efectos de tortura sea el que sea sea prácticamente no le pueden quitar vida de esa forma únicamente si le deshabilitan el rasgo ahora estamos viendo más un poco el rango al que llegó prácticamente casi rango 3 bueno le hacen falta todavía creo que unas mil células más o menos y tiene lo que sería este tanque como ya lo dije no es un tanque tanque pero tiene más de algo puede llegar a servir más de alguna cosita no es el mejor pero bueno dado que esto te lo pueden quitar muy fácilmente en el método sea te lo pueden quitar muy fácilmente entonces siempre hay que tener cuidado cuando uses a este tanque yo tal vez la forma en la que lo usaría es runas grupales de velocidad mutadas con vida ya con eso le puedes dar un uso y si este monstruo hace algo pues bueno al menos puede intentar hacer eso intentar porque también esto lo pueden eliminar de forma fácil y luego branquio que es uno de los modelos es el monstruo gratis que dan en el pvp rango 2 pues bueno este es uno de los peor citos al menos en el pvp cuando sean sus duelos ahí sí este monstruo va a ser dios porque lo que tiene tampoco se sea malo pero cuando sean sus duelos ahorita no su perfume que se puede sacar gratis en el tablón bueno aquí monstruos por un mename que en esto es algo y bueno tiene lo que conocemos prácticamente ya potenciados con turno extra potenciado grupal toxina y vulnerable que esto si lo combinas es prácticamente un aumento del 50 y del 50 más o sea se comba con todo esto y damage boost principalmente ésta se usa más con just in justice ya que es en donde más se puede usar y es muy daga que por desgracia no sé si fue un mal tecleo pero está en un principio según su hoja oficial eliminaba efectos positivos pero ya cuando salió el juego vimos de que no es así entonces no me sorprendería si fue un mal tecleo por parte de esos social point o si fue un nerfeo puede ser muchas cosas así que bueno sí ya prácticamente ya sin eso ya no se puede usar y bueno flangar que está a rango 3 que ya lo vimos o sea una mega provocación no es un tanque como tal o sea esto es donde mucha gente piensa que con esto ya es un tanque no lo mejor que puedes usar con un flangar es llevarlo como atacante tal vez le pones runas de fuerza mutadas con vida y una runa de velocidad individual mutada con vida ya tienes a lo que sería un atacante que también tiene bastante vida como un tanque entonces ahí sí tal vez ya le puedes dar más de algún uso ya que como ya dije mucha gente piensa que por esto ya se le puede llamar tanque no de un tanque necesita que prácticamente tenga aunque sea como mínimo una habilidad que se ponga escudo o que se cure cualquiera de esas dos y ya lo puedes considerar como un tanque ese es el caso de nuestro querido amigo dumbane o sea prácticamente él es un tanque antitanques porque porque puede quitar vida de forma porcentual y a la vez se puede curar mientras que también puede noquear entonces como estamos viendo este sí es un tanque este perfectamente está así y lo puedes usar como antitanque o sea como estamos viendo entonces nada más necesito una pequeña habilidad que se que se cure ya lo puedes considerar como un tanque así que bueno e incluso creo que no lo comenté con el anterior un un monster que sí yo sé que se merece estos runas de oro pero me he enfrentado a varios monster a nivel 150 con runas mutadas con vida y el cabrón es un hueso duro de matar porque porque gracias a su rasgo o sea prácticamente creo que un monster al 150 con runas mutadas creo que tiene tres millonacos de vida entonces encima con el daño que tiene que tampoco es que sea poco prácticamente es casi imparable de vencer entonces este puede que sea uno de los monstruos sorpresa del año digamos que puede que aparenta ser malo pero puede llegar a ser uno de los más complicados de vencer así que bueno digamos que sería menos todo con respecto a su perfil como ya dije no piensen que estos son hacks esto solamente fue porque lo colocó ahí nada más hay que bueno creo que hasta aquí finalizaría al menos esta review a cuentas de su principalmente suelen ser dos casi siempre bueno dos siempre y si quieres aparecer en uno de estos vídeos en un futuro no significa que en el siguiente ya salgas ya que hay una lista larga todavía con varios varias personas que siguen esperando su review y si me hizo falta más de alguno que ya mandó su mensaje recuérdame siempre porque siempre reviso las listas en busca de lo que son los jugadores pero nunca encuentro digamos a los nombres entonces más de alguno que otro que se salte y no lo encuentro entonces es lo único entonces la forma en la que tienes que hacerlo es mandar tu nick del juego en los comentarios de este vídeo tal y como se está mostrando espero poder mostrarlo y ya con eso digamos ya entras en lo que sería la lista que si es de forma segura que salgas pero cuando es que salga ya que también lleva tiempo esto quiero no son 20 minutos para cada uno entonces más o menos creo yo entonces bueno creo que con eso sería todo si les gustó el vídeo recuerden dejar su like y suscribirse ya que quiero no de esa forma se puede usar el algoritmo de una mejor forma para poder aumentar lo que sería el número de vistas y todo y como ya lo dije si quieres salir en un vídeo de reviews a cuentas de subsim simplemente es de que dejes lo que sería tu nick del juego si ya te tengo agregado a la lista de amigos ya que eso también tengo que tenerte agregado a la lista de amigos para poder buscarte eso digamos sería la forma y bueno eso sería todo al menos por este vídeo espero que les haya gustado y conmigo sería hasta el siguiente chao chao